En el saque está Sergio Mercado Vamos a ver sus movimientos Está ganando 3 a 1 en el primer set Por el torneo metropolitano de tercera Su rival es Paco Vives Sergio está sacando 30 a 40 Y se le va a largo el globo a Paco Recupera un poco de respiro Sergio Así que saca 40 iguales La pelota de Sergio le queda en la red Paco nuevamente tiene punto de break Saque ganador De Sergio Mercado Nuevamente se salva 40 iguales Está el marcador Muy lindo el slide de Paco Vives Para tener su tercera chance de break point Y nuevamente saque ganador De Sergio Mercado Para poner nuevamente 40 iguales las cosas Se enoja Paco Vives Desperdicio Desperdicio Tres chances claras Segundo saque consecutivo Ganador para Sergio Que deja al marcador Ventaja al saque Mercado está cerca de ponerse 4 a 1 en el primer set Desperdicio Es hahihihihuhu 4 a 1 y 18 Error no forzado para Sergio Mercado No se termina más este game Paco tiene su cuarta posibilidad de quiebre Excelente el punto jugado por los dos jugadores Sergio pierde su servicio Está ganando 3 a 2 Nosotros desde River nos despedimos Informo para Circuito Tenis Felipe Bernabé